¿Está dispuesto o cuál sería la salida a esto del COIP? ¿Está dispuesto a dejar de lado al menos 17 artículos que corresponden al tema de seguridad y de lo que está planteando ADN para que estos no tengan relación con lo que plantea en la consulta popular el Presidente de la República? ¿Cómo mira usted esta propuesta que viene desde ADN? Gracias. La Asamblea no puede caer en un entrampamiento cuando ha hecho un esfuerzo muy grande en compilar, en consolidar más de 40 proyectos de ley relacionados al Código Orgánico Integral Penal en una sola propuesta. Un proyecto que se ha trabajado mucho, mucho tiempo para quitar las duplicidades, quitar en ciertos proyectos de ley se habían presentado cosas que ya estaban, etc. Contesto puntualmente, Vicente. Estamos buscando una fórmula para el jueves que está convocado este pleno a las 11 de la mañana en una suerte preliminar, esto no es definitivo, lo tengo que decir así porque no quiero que mañana... Así es como se decidió esto, estamos tratando de buscar una fórmula que permita tres mociones, por decir de menos, por decirlo de menos. Una moción que sea todo lo positivo, todo lo positivo de la ley, en donde, por ejemplo, no se den beneficios penitenciarios a delitos execrables, en donde se tipifiquen nuevos delitos, en donde se aumenten las penas para ciertos delitos, etc. Es decir, todo eso lo positivo de la reforma al COIP. Otra moción en donde se termine lo negativo o lo que considera la mayoría del pleno como negativo. Ahí están los temas de levantamiento de reserva, ahí están los temas de imprescriptibilidad, ahí están los temas de recursos por comisiones internacionales, ahí están los temas de castigar, por ejemplo, a gente que tiene enfermedades catastróficas y una serie de cosas. Eso sería una segunda moción, que estoy seguro que no habrían los votos de la mayoría de la Asamblea Nacional, y una tercera moción que es relacionada a lo que tú mencionaste, Vicente, que es el tema de los artículos que tienen que ver con las reformas al COIP, que también están planteados, de alguna manera, a través de las preguntas de la consulta popular. Lo que yo he podido conversar con el gobierno en estos días, es que las reformas al COIP, como están lineadas, determinadas, en este proyecto de ley, en el informe, no van a ser exactamente como las quiere delinear el Ejecutivo, en base a que gane la consulta popular. Entonces, el Ejecutivo quiere tener las reformas al COIP en la consulta popular, vamos a decirlo, de alguna manera diferentes, a lo que se ha aprobado en el informe. Entendemos que entonces el gobierno, a través de su bancada, lo que ha querido hacer es una tercera moción, en donde esos artículos se traten por separado. Nosotros no tenemos ningún problema, nosotros vamos a insistir en esa votación, por lo menos en el partido al cual yo me pertenezco, que vamos a votar a favor, sin perjuicio de que el gobierno mañana se vaya a abstener. Eso es parte de la democracia, es el derecho que tenemos todos a tener una opinión, a tener consensos y a tener disensos. Entonces, en el tema de cómo se está viendo la estructuración, por el momento, y vuelvo y repito, por el momento, se está viendo en tres grupos, uno lo positivo, otro lo negativo y otro la consulta popular. Buenos días, presidente, autoridades. Yo quería consultarle un poco sobre algo que un par de asambleístas se refirieron a este medio. Presidente, dado que los legisladores Tayano y Araujo han denunciado un manejo irregular del informe para segundo debate de las reformas al COIP, ¿van a presentar quizá una denuncia en la fiscalía? ¿Esto quizá configuraría un delito a su consideración? ¿Cómo analiza este tema? Por favor, gracias. Déjeme decirle, porque a mí me gusta ser sumamente objetivo en mis apreciaciones y no me gusta a mí hablar sin soporte, sin documento. Ustedes ya me conocen muchos años, esa es la parte de la seriedad que tiene que manejarse en el marco de la Asamblea Nacional. El asambleísta Vicente Tayano no estuvo presente en esa sesión. Que es, digamos, la persona que a mí, Roberto Serdi, Vicente Tayano, son las personas que, como presidente de la Asamblea, me pueden informar dentro del mismo partido político exactamente qué es lo que sucedió en el marco de la discusión y del informe de esa comisión. Ahí estuvo Ema Basantes en representación del asambleísta Vicente Tayano, que tampoco es la alterna de él, porque la alterna de él es Cintia García, me parece. Cintia García. Ok. Yo no tengo ninguna prueba, o la comisión no me ha presentado ninguna prueba a la secretaría o a la presidencia de la Asamblea. Ninguna prueba que diga que el documento que se firmó electrónicamente, voy a ser sumamente claro, ha tenido alteraciones, ha tenido cosas. Lo que he escuchado de los miembros de la comisión es que se incorporaron en el documento que se sometió a votación cosas que no se habían discutido en el marco de la comisión. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que se incorpore algo que no se discuta y se vote ya sobre un texto que incorporó algo que no se discutió y otra cosa es que se firme un informe y que luego el informe tenga alteraciones cuando se presente a la secretaría general para tener el tratamiento en el pleno. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo lo segundo no lo he escuchado, más allá de rumores, no lo he escuchado. Lo primero, sí lo he escuchado, que hubo una suerte, llamémoslo así, de comportamiento, digamos, sin consenso para incorporar algo en el informe que finalmente fue votado ese día. Por lo tanto, al no tener ninguna prueba del cometimiento per se de un delito, yo no puedo denunciar lo que no existe. Por favor, seamos en eso absolutamente claros. Porque entonces mañana cualquier denuncia se podría convertir sin pruebas en una cuestión delicada. Entonces, eso es lo que le puedo responder. Presidente, muy buenos días. Quería consultarle. Estamos, presidente, por cumplir 100 días de gestión del Parlamento Ecuatoriano. Se destacan varios logros, entre ellos 12 proyectos de leyes aprobados con más de 100 votos. Pero hay una información por parte del Observatorio Legislativo en la cual se habla de un supuesto registro de faltas que lo mencionan a varios legisladores, incluso a usted, presidente. ¿Qué nos puede decir al respecto? Muy amable, gracias. A ver, señores. Yo por eso pido siempre que se informen por los medios oficiales de la Asamblea. El Observatorio Legislativo es una ONG, que no es un instituto oficial para saber la estadística en el marco de la Asamblea. Está tan equivocado ese informe del Observatorio Legislativo al cual le vamos a enviar una carta en estos días, en donde hablan que, por ejemplo, en el caso mío, particularmente, he faltado en 64 de las 112 sesiones. Es más, lo recoge el Diario Expreso. Dicho sea de paso, aquí está la representante del Diario Expreso. Recogen sin contrastar la información. También le vamos a mandar una carta al Diario Expreso, porque recogen sin contrastar absolutamente la información. 64 de 112 sesiones. Lo que dice, lo sigue el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfe, con el 62%. ¿62% de qué? Pero dice que hay faltas de 64 a 112 sesiones. Señores, aquí está el número de sesiones del periodo legislativo actual. 41 sesiones. O sea, ¿cómo usted puede faltar en 64 de 41? 41 sesiones. Este es el certificado de la Secretaría General oficial, no de una ONG que no sé dónde saca las estadísticas, a lo mejor de las pulsaciones del botón de la curva, no sé dónde saca las estadísticas, pero hay 41 sesiones. Henry Kronfe, su servidor, ha estado en 36 de las 41 sesiones del Pleno. Y las cinco veces que no he estado en las sesiones del Pleno, señores, no es porque estoy de viaje, como se inventaron en la prensa, porque no me he ido de viaje 30 días, no es porque no he querido venir, es porque el presidente de la Asamblea representa a la institución. Y al representar a la institución, muchas veces tiene que atender al cuerpo diplomático acreditado en un país, tiene que atender a los otros poderes del Estado, y es más, hoy, para que sepan, a las cuatro de la tarde voy a estar en el Consejo de Seguridad Pública del Estado, convocado en Carondelet porque el presidente de la Asamblea es miembro del Consejo de Seguridad Pública del Estado. Entonces, no es que he estado faltando, he estado ausente en cinco sesiones, porque mi obligación como presidente es atender absolutamente todos los compromisos institucionales, y además, soy miembro de otros cuerpos colegiados, como es el Consejo de Seguridad Pública del Estado, en donde no puedo faltar, peor aún, en una grave crisis y en un conflicto interno armado en el Ecuador. Entonces, por favor, señores, hay que tener cuidado de dónde se saca la información, hay que contrastar la información con los medios oficiales, y dejar estas cosas que son absolutamente falsas, esto es absolutamente falso. Entonces, yo sí les pido en ese sentido un poquito más de seriedad, porque se intenta desprestigiar a la institución con información que no es correcta. Presidente, regresando al tema de las reformas de Alcohid, le quería consultar, de estas tres mociones, la segunda que usted mencionó tendría los temas, por decirlo así, conflictivos. En esos temas, ¿se ha podido hacer una revisión minuciosa, como han pedido los legisladores, para determinar si existen, por ejemplo, temas repetidos entre los artículos de la reforma y las disposiciones transitorias, y eliminar todo eso que genera el conflicto, que genera la falta de consenso? Incluso algunos legisladores han dicho que si eso no se logra, se podría pedir el archivo, hablamos precisamente de Construye, que sería quien podría dar incluso los votos para conseguir la aprobación. Presidente, gracias. Gracias a usted por la pregunta. Hay varias mociones presentadas, dicho sea de paso. Hay una por el proyecto completo, hay una moción presentada para archivo, hay una moción presentada con estas tres mociones que le acabo de decir. No hay una sola moción presentada. Y pueden haber más mociones presentadas porque el debate no está cerrado. El debate se suspendió, por lo tanto, el debate continúa el día jueves, y mientras está abierto el debate, hay más mociones. Hay la posibilidad también de que se mocione, que regrese a la comisión. Nada está descartado para que se revisen los textos, en cuyo caso tendría ocho días la comisión para regresar el proyecto con las modificaciones. El procedimiento legislativo nos permite hacer varias cosas en el marco de la ley. Y vamos a ver cuál es la ruta ideal según los consensos que se lleguen. Su preocupación es la misma que la mía. Tener articulados que decían una cosa, que se suprimieron, y de repente en disposiciones generales decían lo mismo peor de los artículos. Nosotros tenemos la misma preocupación. Entonces, quiero que se queden tranquilos, que aquí no va a haber una agenda de impunidad. Quédense tranquilos con eso, por favor, señores. Aquí no hay pactos por abajo de la mesa, ni mucho menos. No existen esas cosas. Yo creo que ustedes ya después de 90 días, casi en 100 días, se han dado cuenta que eso no existe. Ya pasamos del discurso a los hechos. Hay mayorías móviles, señores, como ustedes mismos las han podido ver. Aquí no se ha hecho mayoría rígida y a rajatabla. Hay mayorías móviles. Las grandes mayorías que ha tenido la Asamblea son más de ciento y pico de votos, involucrando prácticamente a todos los partidos políticos y a los independientes. Entonces, vamos a manejar las cosas como requiere el país, con seriedad y con transparencia. Por favor. Entonces, si logramos una moción que por un lado recorte esos artículos y además esas disposiciones en donde se decía lo mismo que esos artículos, y eso quede en el grupo de los que las mayorías de la Asamblea Nacional, porque hay que respetar a las minorías, pero lo que la mayoría de la Asamblea Nacional decida que no es procedente o que no le conviene al país, entonces esa moción va a incluir esas cosas. Los dos grupos, artículos y disposiciones. Con claridad. Otra moción sería todo lo positivo que yo le he explicado. Y la otra moción sería lo que quiere la bancada del gobierno separar, que es lo que ellos no están de acuerdo con los textos, porque prefieren hacer modificaciones de esos textos en el marco de una consulta popular. Ah, que a lo mejor si se aprueba eso, el gobierno también tenga el derecho al veto, por supuesto, el derecho al presidente de vetar y modificar los textos conforme le gustaría verlo en la consulta popular y de ahí tendrá que la Asamblea decidir en ese veto parcial si ratifica o se allana los textos que envía el Ejecutivo. Pero ese es un segundo paso. Vamos al primer paso. Transparencia, número uno. Celeridad. Esto no puede seguir en un status quo, por eso he convocado para el día jueves. Si se llega a un consenso en una de las mociones, por ejemplo, de separar la votación, como lo he dicho, en hora buena. Si no se llega a ese consenso y se necesitan seguir cambiando los textos, hay que llegar a un consenso entonces y regresarlo a la comisión. Y si no existe ninguna de las dos cosas y lo único que queda es el archivo, pues será el archivo. A mí me daría mucha pena en lo personal un trabajo tan fuerte y tan serio de la Asamblea Nacional. En lo positivo, se están incrementando penas, se están reduciendo beneficios penitenciarios, se están tipificando nuevos delitos. Esas son cosas importantes, señores. No hay menor. No es agarrar y decir vamos a archivar por archivar. Entonces, si podemos manejar bien las cosas como se deben de manejar y como estoy seguro que esta Asamblea con seriedad la va a manejar, no tendríamos que tener ningún problema al respecto. Y toda la población va a estar tranquila y nosotros vamos a estar tranquilos también con nuestras conciencias. Pero es que manejan las cosas con seriedad. Eso es todo. Y creo que las cosas, espero que salgan bien. Porque ahí están los caminos y las alternativas y optaremos, como no puede ser de otra fórmula, con la gran mayoría en la ruta correcta. Eso es. Buenos días, presidente. Mucho gusto. Bueno, pues, si usted bien dice que toda la Asamblea Nacional tiene que llegar a un consenso, es también claro que cada bancada tiene una posición. ¿Cuál es la posición de la bancada del Partido Social Cristiano respecto a las reformas del COIP? En especial, al levantamiento de la reserva de información y a que los entes internacionales revisen también las sentencias de la Corte Nacional. Y también, si existen más paquetes de reformas al COIP en la cola para que también lo revise la Asamblea Nacional. Nuestra posición es clara y es pública como Partido Social Cristiano. Yo me quito el sombrero de presidente de la Asamblea y le voy a hablar como Partido Social Cristiano. No estamos de acuerdo pues en el levantamiento de la reserva vulneraría los procesos que se están investigando, se filtraría información que puede estar en manos de delincuentes. Esa es la realidad. Y en cuanto a los recursos de revisión, son recursos cuando ha habido en estricto procedimiento jurídico fallas garrafales, por decirlo de una manera, en donde nuevas evidencias permitirían aclarar una situación. Ese no es el caso de que venga una comisión internacional con un informe y por eso pedir un recurso de revisión. No estamos de acuerdo. Lo único que podría hacer una revisión es una sentencia de la Corte Interamericana, por ejemplo, de Derechos Humanos. Esa es otra cosa que hoy lo permite la Constitución y que tampoco hay para qué ponerlo en la reforma porque ya hoy se permite. Entonces, tengamos claras las posiciones. Nuestra posición es muy clara. Nada que vuela, discúlpenme a mi impunidad, porque no nos gustan esas cosas. Nosotros nos gusta la claridad y la transparencia. Quiero ser sumamente claro en esto. Sobre la reforma presupuestaria que el gobierno anticipado desde Finanzas presentará esta tarde, ¿cuál es el procedimiento que el legislativo tiene que dar y también cuáles son los tiempos que maneja? Muchas gracias. Tiene que tratarse en la Comisión de Remedio Económico la reforma presupuestaria y vendrá el análisis como no puede ser y el informe de la Comisión para hacer el tratamiento del Pleno, hacer observaciones si es el caso, devolverla si es el caso con las observaciones o aprobarla si es el caso si es que no existen observaciones. Creo que nos estamos adelantando un poquito, hay que ver el documento. Hoy voy a reunirme con el Ministro de Finanzas aquí a las 15 horas, a las 3 de la tarde. Va a venir el Ministro de Finanzas, vamos a conversar, como no puede ser de otra manera. preguntaré sobre la reforma presupuestaria, cosas que es de interés de la Asamblea Nacional también, y bueno, ya la conocerán porque será pública apenas sea recibida en la Asamblea Nacional. Entonces, ese es el procedimiento, no hay otro. Ese es el procedimiento. Justamente sobre la reforma presupuestaria, quería saber, tal vez han tenido alguna reunión anticipada ya con el Gobierno para conocer detalles de cómo llegaría acá porque entenderíamos que hoy, 20, se cumplía el tiempo constitucional para que pueda llegar acá o saberlo por lo menos cuándo llega y algo de detalle. Y una cosa nada más, una precisión respecto del tema de las reformas. En lo procedimental hay una moción que está presentada y esa primero tiene que votarse cuando se retome el debate. Quisiera que me explique un poco eso y si las otras mociones en qué orden estaría la de archivo que nos había dicho y la posibilidad de que regrese a la comisión, por favor. A ver, voy a comenzar por su primera pregunta. No, no sabemos cómo viene la reforma presupuestaria, hemos sido absolutamente respetuosos en no pedir información anticipada porque los tiempos le determinan al Ejecutivo un periodo para presentarla. Entonces, uno estar preguntando ¿y cómo viene? ¿y por qué viene? ¿y cómo? No nos parece que es lo correcto. Creemos primero en la separación de los poderes del Estado, creemos en el respeto a los poderes del Estado y sería hasta irrespetuoso estar tratando de indagar algo que en su debido momento nos tiene que llegar. Entonces, la respuesta es no hemos hecho ninguna gestión ni hemos conversado sobre la estructura de cómo va a venir esa reforma presupuestaria con el Ministerio de Economía y Finanzas ni con el Gobierno. Eso por un lado. Por el otro lado, claro, el ponente de la ley, en este caso el presidente de la Comisión, ya hizo una moción que es por la aprobación íntegra del texto. Las mociones se tienen que tratar en el orden de que fueron presentadas. Entonces, hay esa moción, la segunda moción me parece que es la que divide la votación. La segunda moción es la que divide la votación en estos tres grupos. la tercera moción me parece que es la de archivo, la tercera moción en el archivo. Sin embargo, puede haber una cuarta y una quinta moción. ¿Se tienen que tratar en el orden que son presentadas? Sí, se tienen que tratar en el orden que son presentadas. Sin embargo, no se ha cerrado como le digo el debate, pueden haber más mociones. Una de las mociones puede ser que se regrese a la Comisión y hay que buscar los consensos. Lo que sí está claro es que la moción de que todo el proyecto se vote y que tenga eso los 70 votos, no vemos eso por ningún lado. Esa es la preocupación que tiene que ser tranquila porque lo que hemos conversado aquí dentro de la Asamblea, la mayoría es que esa moción no tuviera un respaldo de mayoría. Entonces, hay que trabajar en las demás mociones y como le dije, ir descartando cada uno de los procedimientos, primero, para generarle confianza y tranquilidad a la ciudadanía y segundo, porque es la obligación nuestra como asambleísta. Trabajar, tratar de sacar esto delante, tampoco tiene presentación archivar por archivar, porque el trabajo legislativo entonces se perdió y creo que tiene reformas muy positivas el COIP que se tienen que dar muy positivas. La reducción de los beneficios penitenciarios, el aumento de penas y la tipificación de nuevos delitos no son cosas que se pueden quedar en un cajón y olvidarnos todo porque el país la necesita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!